10 cosas que todas las personas que trabajan deben saber sobre el seguro social. Si no conoces bien los tres hijos del seguro social, es posible que tenga una vaga idea de cómo funciona el programa. Sin embargo, algunas de esas nociones pueden ser inexactas. Por ejemplo, probablemente sepa que mientras más ingresos obtiene, menos beneficios del seguro social probablemente reciba durante la jubilación. Pero, ¿sabe que puede trabajar y aún así recibir los beneficios? En una entrevista, Marta Sheldon, RSSA, CRSP y presidenta y cofundadora de la Asociación Nacional de Analistas Registrados del Seguro Social, para conocer su opinión sobre las cosas que todo trabajador debería saber sobre el seguro social, Ella basó sus respuestas en datos de las encuestas del seguro social de 2021, desde la edad elegible para recibir beneficios hasta el hecho de que no es probable que el seguro social se agote pronto. Esto es lo que debe saber sobre el seguro social. 1. La edad elegible para recibir los beneficios Según las encuestas de dos de cada cinco personas, no conocen la edad elegible para recibir los beneficios completos, dijo Sheldon. Usted es elegible para recibir sus beneficios completos, PIA, monto de seguro privado, en su plena edad de jubilación, FRA. 2. Si elige reclamar sus beneficios antes de la edad plena de jubilación, a partir de los 62 años, se reduciría su pago mensual. Si elige reclamar su beneficio después de la edad plena de jubilación, su pago mensual aumentará hasta los 70 años. Su edad plena de jubilación depende del año en que nació. 2. ¿Cómo funcionan los beneficios para sobrevivientes? 3. Los beneficios para sobrevivientes son beneficios de seguro social que se pagan a las personas viudas, viudos y dependientes de trabajadores elegibles fallecidos, dijo Sheldon. 4. El beneficio de sobreviviente máximo que uno puede ser elegible para recibir es el 100% de lo que estaba cobrando el cónyuge fallecido o de lo que podría estar cobrando al momento de su muerte. 5. La cantidad exacta del beneficio para sobrevivientes depende de varias variantes y también hay cierta cantidad mínima que la SSA paga a los sobrevivientes. 6. Los beneficios pueden estar disponibles para su cónyuge o hijo. 7. Muchas personas no saben que el seguro social puede ofrecer beneficios para cónyuges o hijos de hijo Sheldon. 7. Para ser elegible para recibir los beneficios de cónyuge debe estar casado durante un año o debe ser el padre o la madre del hijo de un cónyuge. 8. Si espera para cobrar hasta su edad plena de jubilación, el beneficio del cónyuge máximo es igual al 50% del PIA, monto del seguro privado de su cónyuge. 9. Si cobra su beneficio conyugal antes de su propia edad plena de jubilación, el beneficio conyugal se reduciría y esta reducción es permanente. 10. No hay aumento en un beneficio conyugal al esperar a cobrar después de su propia edad plena de jubilación. 10. Número 4. ¿Cómo acceder a su registro personal de ganancias? La Administración del Seguro Social tiene un registro escrito de todas sus ganancias y este registro se usa para calcular sus beneficios futuros, dijo Sheldon. 11. Puede acceder a sus registros personales de ganancias visitando su cuenta del Seguro Social en la ssa.gov. 11. También puede recibir un estado de cuenta del Seguro Social por correo que incluiría su historial de ganancias. 12. Es importante que mire la información de su registro y se asegure de que los detalles sean precisos. 12. Número 5. ¿Cuánto recibirá de los ingresos del Seguro Social? Según las encuestas, el 51% de las personas no tienen una idea clara de cuánto obtendrán en ingresos del Seguro Social, dijo Sheldon. 13. La edad de 62 años puede ser la edad más temprana en la que puede cobrar los beneficios de jubilación del Seguro Social, pero también resultará en una reducción permanente de los beneficios. 14. A los 62 años solo recibirá entre 70 y 75% de su PIA. Número 6. ¿Es posible que el divorcio no le impida obtener beneficios de su ex? 15. Los divorciados pueden ser elegibles para recibir beneficios basados en la historial de su cónyuge, dijo Sheldon. 16. Uno puede ser elegible para cobrar beneficios de un ex cónyuge si estuvo casado por más de 10 años. 17. Es actualmente sortero y tiene al menos 62 años de edad. 17. Lo mismo se aplica con ciertas reglas para los beneficiarios de sobrevivientes basados en los ingresos de su ex cónyuge. 17. Número 7. Se graban los ingresos del Seguro Social. 18. Los ingresos del Seguro Social pueden estar sujetos a impuestos a nivel federal y o estatal, dijo Sheldon. 19. Una parte de sus beneficios estará sujeta a impuestos a nivel federal si su ingreso combinado excede un umbral específico. 19. Y este umbral varía dependiendo de si usted es un contribuyente único o un contribuyente conjunto. 20. También hay tres estados que actualmente graban los ingresos del Seguro Social, además del posible impuesto federal. 21. Al igual que los impuestos federales, no todos los beneficiarios que viven en estos estados estarán sujetos a este impuesto. 22. Estos estados tienen sus propias reglas. 23. Número 8. El mejor momento para reclamar los beneficios del Seguro Social. 23. El mejor momento para reclamar los beneficios del Seguro Social no siempre es de los 70 años, dijo Sheldon. 24. Deben tener en cuenta las circunstancias personales, que incluyen, entre otras cosas, la esperanza de vida, el estado civil, el estado laboral y otras fuentes de ingresos. 24. Hablen con alguien que pueda ayudarlo con esto, como un analista registrado del Seguridad Social, RSSA, por sus siglas en inglés. 25. Número 9. Los beneficios del Seguro Social se ajustan a la inflación. 25. Hay cambios en el programa todos los años, dijo Sheldon. 25. Por ejemplo, hay un aumento del 5.9% del ajuste por costo de vida, o COLA, en los beneficios del Seguro Social del año 2022. 25. Con un aumento del 5.9%, el beneficiario promedio esperará recibir aproximadamente 100 dólares más cada mes en comparación del 2021, lo que hace que el Seguro Social mensual promedio beneficio para el 2022 sea de 1.657 dólares. 25. Los beneficios del Seguro Social no se acabarán. 26. La encuesta encontró que muchos estadounidenses no se están educando sobre el Seguro Social porque no creen que estará disponible cuando estén listos o necesiten reclamar sus beneficios, dijo Sheldon. 27. De cada 10 adultos de 25 años o más, se preocupa de que el programa se quede sin dinero a lo largo de su vida. 27. Debido a esta falta de comprensión de cómo funciona el programa y el subsiguiente temor de perder, los trabajadores no participan en la conversación para fortalecer y mantener solvente al Seguro Social, y los jubilados se están tomando decisiones menos que óptimas. 27. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!